¿Qué pasa acá? Bueno, esa música no es de mi casa. ¿Hay fiesta? A ver, vamos para abajo. ¡Eh! ¡Nadie va a llorar! ¡Eso! ¡Tengo prohibido recordarlo una vez más! ¡No me importa! ¡Eh! 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 Bueno, aquí como ven, ya están. Ya están de nuevo. Sí, faltan unos espacios. Bueno, aquí falta la gente, los vendedores. Y bueno, aquí estamos. Día 2 de abril. No, de marzo ya. No, de marzo. Ya estoy loco. Perdón, pero apenas me levantaron con esa música. Bueno, es 2 de mayo. De hecho, 2 de mayo. 2020. Y bueno, hoy nada más es eso. No, no voy a poner a más porque no quiero que se aburen, que yo siempre comiendo tacos. Es lo mismo siempre, ¿no? Pero, de hecho, hoy no voy a... ¿Qué creen? No voy a salir. No, aquí sigue la fiesta, yo creo. Bueno, este... ¿Qué creen? Hoy no voy al dianguis. Es que he hecho cuentas. Es que yo sí sigo trabajando, tengo mis clases y todo eso. Pero también cada vez cuando uno sale, gasta también, ¿no? Porque, digamos, algo se te antoja y vas a comprar y comprar, ¿no? Y yo, la verdad, este... Ya me preparé muy bien. Ahí con un chingo de latas de atún, por ejemplo. Y bueno, también tengo todavía esas cosas. Chilorios. Vamos a ver qué tengo. Por ejemplo, esa. También tengo... A ver... El otro. Miren, miren, nada más. Está sabrosísimo. Me encanta, ¿no? Y ese también. Y también un chingo de frijoles y todo eso, ¿no? Digamos, este... ¡Ay! Bueno. No tengo ningún... Bueno, ningún patrocinador todavía. Ninguno. A ver que ya estoy disponible, ¿eh? Estoy súper disponible para promover sus productos. Bueno, digamos... Como uno ya no sabe, Hasta... Bueno. Hasta dónde vamos a llegar con esa de la fase 3. A ver cuándo empieza la fase 4 y todo eso. Entonces... Yo también caí con eso de... Bueno, no tanto como compras de pánico, ¿no? Pero sí compré más que normalmente, ¿no? Y ya me estoy llenando la casa poco a poquito con todo eso. Y, ok, digo, fecha de caducidad hasta 1, 2, 3 años, muchos productos. Pero la cosa es, tampoco crece el dinero en mi casa, ¿no? Y, bueno, jardín ni tengo para probar. A ver si me sale luego un arbolito con unos billetes en algún momento para cosechar. Pero no hay, ¿no? Bueno, ahorita lo que voy a hacer es, voy a usar realmente lo que tengo aquí en casa. Para acá va primero a orar una lana. Y después ya, cuando ya están todos un poquito más... Tengo un hipo más seguro. Pero no chupé ayer. No, 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 no. Es un hipo natural. Este... Pues sí, acabar lo que tengo acá, no tengo tanto como hay otra gente que tienen para un año, digamos, ¿no? Oye, la música. Ya me van a censurar otra vez el video, copyright. Bueno, vamos a hacerlo más corto. Entonces, nada más fue así como una actualización para que vean si hay tianguis, la gente contenta. Pues sí, viva México, cabrones. Es que el carbones ya tiene otro youtuber, el coreano. Este, el ta. Ahí checan, ahí hay muy buenos videos también de compañeros en YouTube. Y bueno, yo no quiero ahorita gastar por lo tonto, ¿no? Porque si tengo aquí para comer, ¿para qué salía cada rato a comprar cosas en el tianguis, no? Y bueno, obviamente van a perderme como cliente por momentito, pero igual mi vida también no, bueno, no tengo que me mantenga, ¿no? Así como tengo que luchar también. Yo sigo trabajando, obviamente, tengo mis clases de alemán. Y un beso grande a la gente que me ha apoyado. Ya he recibido como tres pequeñas donaciones o grandes, bueno, tampoco miles y miles de pesos, tampoco, no, no, no. Pero a la gente que ha checado que estoy ofreciendo que me apoyen un poquito para avanzar porque sí, sí quiero dar mucho, bueno, una calidad mucho mayor que tengo ahorita. Es decir, también me quiero comprar un dron, quiero una buena cámara para, pues sí, escenas, pues sí, nocturnas, por ejemplo, donde el celular no da la misma calidad, ¿no? Entonces, para avanzar, porque en el momento cuando acaba eso, ya me lanzo, amigos. Lo primero, lo que quiero hacer es ir a la playa, la playa, mínimo Acapulco, ¿no? Entonces, pues sí, para ofrecerles también mejor servicio, por eso es lo de donaciones, no, no es para mis cabamas. Es que yo quiero ofrecerles una excelente calidad para que tengan más calidad también cuando me ven en la tele, porque, imagínense, el alemán chilango en la tele, en la sala de una pantalla de 50 pulgadas y luego la imagen así como así, ¿no? Entonces, mejor, este, ofrecer mejor calidad, cantidad de vídeos, más vídeos, más en vivos, etcétera, y todo cuesta, ¿no? Entonces, por eso es la opción de si me quieren apoyar, no lo voy a gastar, lo tonto, para nada, yo no soy un niño. Entonces, para mí es serio todo eso y quiero ofrecerles muchísimo más, más documentales y todo eso. Y espérense nada más un rato hasta cuando acaba eso de la, del COVID, del pinche bicho. Aparte, cuando ya uno sube algo con eso jamás lo puede monitorizar, ¿no? Ya saben, reglas de YouTube. Y de todos modos, ahorita todavía no está monitorizado el canal, pero ya poco a poquito, ¿no? Digo, de un día al otro nadie tiene todo, ¿no? Hay que trabajar duro para, por ello, como dicen, ¿no? Bueno, eso sería todo, amigos. Gracias a los que me han apoyado por el momento y los demás. Y aún gracias, avanzado, gracias por apoyar. Pero no es así una obligación. Tampoco estoy pidiendo así como un vagabundo, ¿no? Dame, 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 todo eso, no, no, no. Es voluntariamente, si me, si les gusta que hago y alguien dice, no, pues este, te apoyo con, con un pesito por ahí, este, muchas gracias. Y, bueno, pues sí, eso sería todo. Este, más, más tarde, tal vez, no sé hoy o, no sé cuándo, no sé cuándo, no sé cuándo quiero transmitir en vivo. De eso, mejor, porque, digamos, para, para que no esté hablando solo, póngame en los comentarios a qué hora están en casa. Bueno, ahorita deberían estar en casa casi siempre, ¿no? Pero, para agarrarles, ¿no? Porque si no, estoy así como nada más con dos, tres, cinco personitas que están ahí viéndome. Y me gustaría ya la casa llena, ¿no? La casa llena, fiesta sana en casa, ¿no? Entonces, póngame en los comentarios a qué hora están listos ustedes. Yo me acomodo a ustedes, ¿no? En alemán hay un dicho que se llama, der Kunde ist König. Der Kunde ist König es como el cliente manda. Entonces, ¿cuándo están en casa? Así, igual, este, con su país, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien, no sé, de Argentina, no sé, creo que están dos horas adelantados, algo así. Bueno, yo soy de Argentina, pongan, este, y mi horario sería chido a las ocho de la noche, por ejemplo, ¿no? Y así para ofrecerles ahí programas en vivo, ¿no? Porque también me gustaría platicar con ustedes, saber cómo están, tener una charla, invitar, igual. Y hay programas como se llama StreamYard 1, donde puedo jalar ustedes acá. No me cuesta nada tener la casa igual. Bueno, videollamada, este, grupal, ¿cómo se dice? Videoconferencia, ¿no? Este, con ustedes igual, para que el mundo también conoce a todos ustedes, apoyar a ustedes también. Bueno, yo estoy abierto, ¿no? Yo no soy así como, así, no, VIP. Yo nada más me ocupo con gente de lana o gente más famosa y todo eso. No, 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 para mí todos somos iguales. Todos vamos a la misma caja, bueno, no a la misma caja, pero vamos a la caja. Y no llevamos ni un centavo, ¿no? La vida es ahorita y ahorita hay que ayudar, apoyar y estar, este, contento, ¿no? Sobre todo. Suscríbanse si no se han suscrito, por favor, para que me apoyen también. Es gratis todo para ustedes, ¿no? Un like igual no tienen que pagar ni un centavo. Y, bueno, seguimos adelante, amigos. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Ya estamos en mayo. A ver qué pasa. Y ya muy pronto, como dije, voy a ponerme otra vez en vivo. Pero pónganme ustedes cuando también están allí. Porque, este, pues sí, es así como hablando contra un muro. Si no hay nadie. O así, hola, hola. Y luego los diferidos. Luego la gente dice, no, este, me da hueva. Quiero ver algo chido, ¿no? Entonces, armamos algo chido entre nosotros. Ahí me comentan a qué hora están ustedes en casa y quieren que nos conectamos todos juntos. Eso es todo, amigos. Cuídense. Hasta la próxima. ¡Ánimo! Mientras la fiesta sigue afuera. No manches. Me voy a chingar unas quesadillas. Me lo pasé de mano un poquito. Ya están un poco quemaditos, pero riquísimos. Y luego meto aquí un poco de valentina. Valentina. Así se abrigó. Bueno, bueno, malestar, amigos. Y, bueno. Suscríbanse para no perder otra pendejada más. Por ahí. Así valió. Bueno, perdón. Hoy ya no fui al tianguis. Y tal, bueno. Y tal vez el próximo martes tampoco. Si hay o no hay. Igual puede ser que ya no hay tianguis. No sé. Pero, bueno. La cosa es que hay que orar también, amigos. Hacer algo en casa también es barato, rico y bueno. ¿No? Hasta la próxima, Quince. Así, bien fundido. Calientito. Con su salsita. Es que me falta el refri. Y, si no, muy bien mejor. Pero, bueno. Lo que hay. Lo que hay. Están las hileras. ¿Ya vieron el video de las hileras? Eso. Véanlo, véanlo. Ahora te voy a pedir. Ahora te voy por hielo. Cuando el agua suena. Río lleva, ¿no? Bueno. O como era, ¿no? No era al revés. Pero, bueno. Cuando hay una bolsa de hielo. Seguramente drinks van a ver. Y aquí tenemos. Hay que esperar hasta que se deshacen. Bueno. Feliz Saba Drink. Feliz Pomingo. Feliz Martínez. Vírcules. O viernes. Beer de cerveza. Bueno. Esperamos que están bien todos. Y échanse un traguito conmigo, ¿va? Ahí vamos. Ahora sí me lo puse bien. Jejeje. 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 Jejeje.